Cuando unas mujeres atacan la casa de un ministro del gobierno Ambos luchamos por nuestra causa Nos traicionaré a mis hermanas Quemamos cosas porque la guerra es el lenguaje que los hombres entienden Nos han apanegado y traicionado y no nos queda nada más Veniremos Tengo cabeza dura, más tengo que una mula Ya se juntaron los fluidos corporales Ellas me hablaron, mis padres y mis madres Y aquí estoy, yo he salido de aquel lastimo a cada rey Aquellas madres eran guerreras mortales Y aquellos padres nada convencionales Soy engendro del infierno y de la libertad Soy el hijo de una bruga libre Y de uno de sus aliados Y he venido a quemar vuestra mierda ancestral Soy la hija de una puta libre Y de uno de sus aliados Y he venido a quemar cultura criminal Ya no hay matamientos De dominación El gran padre ha muerto Lo he matado yo Ya no hay ley divina De supremacía He matado a Dios a golpe de reflexión Soy el hijo de una bruga libre Y de uno de sus aliados Y he venido a quemar vuestra mierda ancestral Soy la hija de una puta libre Y de uno de sus aliados Y de uno de sus aliados Y he venido a quemar cultura criminal Y he venido a quemar cultura criminal Y de uno de sus aliados Soy el hijo de una bruga libre Soy el hijo de una bruga libre Soy la hija de una bruga libre Soy la hija de una bruga libre Y de uno de sus aliados 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 Y de uno de sus aliados